Oxígeno, la radio de amor Oxígeno Continuamos con los retos para que se lleven a Maluma y estén en un oxiconcierto de locos Miren esto, miren esto, miren esto Maluma en tu colegio, con el colegio Hernando Duván ¡La Ulla! ¡La Ulla! Vamos a preguntarle a los integrantes representantes del colegio ¿La Ulla? ¿La Ulla? ¿La Ulla? Claudia, ¿cuánto se trabajan haciendo en la castelera? ¿Dónde queda el colegio? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el colegio para tener la marina? ¿Dónde está el colegio? Bueno, pues nos demoramos 3 días, la tutora, la tutora Pues queda, el colegio queda por instructor de Kennedy Más o menos por lindalito Lindalito Pues es un colegio, yo creo que sí Es bueno para tener a Maluma Pues porque es grande y pues sería chévere tener a Maluma Bueno, ¿cuál es el número que está manejando en redes sociales? ¿Numeral? 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 ¿Oxigeno en Maluma? ¿Numeral? ¿Oxigeno en Maluma? ¿Numeral? ¿Oxigeno en Maluma y Colegio? Bueno, un aplauso para este colegio